A más likes a este vídeo chicos, más poder tiene mi maza Es la maza que se alimenta no de las muertes, sino de los likes Hola, amiguitos míos, amiguitos míos Bienvenidos a un top de las ratas más ridículas que nos vamos a encontrar en este juego que se llama El Señor de los Arillos Aquí tenemos a Gimli, aquí tenemos a Gandalfa, este es Arturo Pérez Reverte Legolos y Aragorn Y voy a ser el grupo de Arillos Reverte Arturo, me suena bien, la verdad Vale, aquí tenemos a Legolos Y estoy viendo que tu personaje tiene un buen bulto, eh Así, vale, ok, pues por España y por la patria Anda que no tardo poco Madre mía, compra mi nuevo libro Bien, os cuento Erase una vez un pueblo italiano que se llamaba Youtube En ese Youtube Había mucha gente buena Mucha gente en el pueblo que hacía sus tareas de campesino Gente que ayudaba a otra gente dentro del pueblo, construían casas nuevas Pero por la noche salían Las ratas Las ratas venían a tu casa y te decían Pero como puedes ponerle más comida de la cuenta al pez Y te dan por el culo así O de repente venían a tu casa y te decían No me gusta porque no es la moda O cogen y te dicen Pues te estás copiando de como friega la rubia del castillo No, 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 no Así que vamos a acabar con esta rata Oh mira una rata, la primera rata Vale, esta de... oh my god Se le ha roto la cabeza Bueno, total, para lo que la usaba no importa Vale, esa rata de ahí no nos está viendo Pero en cuanto nos vea vas a ver lo que dice Mira, en cuanto nos vea va a saber Va a decir, va a decir Dislike Por campeón jajajajajajajajaja y se ha llevado su merecido oh dios mio tio ayai hay un grupo de ratas no puede ser y esas son pocas vendran mas oh dios mio hay muchas ratas oh dios mio chicos ya tengo la clave para traerlas que es lo que mas les llama a las ratas chicos por ahí hay un click-bait ahi estan mirando todos a jaitear jajajajajaja mira que esta asustado chupatela se le ha caido un brazo esta me recuerda a vietnam me esta pinchando la rata nooooo ¡Docky donde? Aquí, aquí me han salvado, me han salvado ha sido llegar y han saltado un encima mía poniéndome un dislike, tío, tu no vas a darle dislike a Doki que te has querido tu Así que la historia esta es en la que tenemos que llegar hasta el castillo de la princesa llamada Stayel ¡Uy Dios mío que era esto! Cuidado ¿Qué era eso? Otro rata asesina de estas chungas My goodness Estoy escuchando puernos de guerra, ¿sabes lo que esto significa? ¿que? ¿que sí? Muchas ratas, muchas, muchas, muchas Así que, vamos a meternos aquí, todos los dos Oh my god, mira por detrás, tío Oh my god, oh my god Oh my god Pero bueno, ¿cuántos dislikes de repente? ¿Ha montado un grupo de haters? ¡Madre mía! ¡Uh! Mira este, un sigue vivo Chúpate esa, hombre Remátalo A la puta, hombre Vamos a venir aquí a dar dislikes, hombre Venga La gente buena del pueblo Estaba luchando constantemente contra los dislikes De las ratas ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Tira veneno! ¡Tira veneno tal cual! Como en la vida real, tío Sí, sí, igual Igual de venenosas Mandaron a uno de sus héroes Que echaba veneno por la boca ¡Madre mía! Bueno, todos echan veneno por la boca Pero algunos lo echan especialmente mal Vale, pues venga, vamos a seguir ¿A dónde hay que llegar? Venga, hay que, al final, al castillo Venga ¡Oh! Le ha matado, al tío, le he pegado un tío Y no se ha muerto ¡Ostras! ¡Armaduras! ¡Armaduras! ¡Pero bueno! ¡Ratas legionarias! Estas han hecho... ¡Famili, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Son ratas que forman parte de grupos trolls de Facebook Te creen muy guays porque vienen en grupo Y usan armaduras, pero en realidad son de mala calidad Malísima calidad Fosa de los cerdos Además de ratas, también pueden ser muchas veces cerdos En ocasiones, no solo hatean Sino que también vienen y te dicen ¡Oh! ¡Me, me, me, hago pa joder a tus vídeos! ¡Ah! ¡Mira el culo, no sé quién, el minuto del cual, no sé qué, no sé cuánto! ¡Se va a pasar pack, no sé qué, no, no, no! ¿Sabéis cómo están todos de locos? Sí, esos son los de pasar pack, justamente, tío Exactamente los de pasar pack Ahora es cuando le falta la cabeza de arriba Pero bueno, la de abajo la sigue teniendo Así que no está muerto del todo, ¿sabes? ¡Ja, ja! Esa es la que más utiliza ¡Ja, ja, 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 ja! Ratas everywhere ¡Por España y por la gloria! ¡Wow! Le acuerda a un ataque cargado que lo ha flipado, tío Mira, mira, mira ese, mira ese ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Oh, oh! Una rata del veneno Ha lanzado un gas ¡Oh, oh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡No veo nada! ¡Tanto veneno! ¡No puedo aguantarlo! ¡Demasiados! ¡Son demasiados, Doki! ¡Yo! ¡Yo cogeré los dislikes por ti! ¡Yo me los como yo! ¡No! ¡Tienes que escapar! ¡No te preocupes, Doki! ¡Déjame atrás! Si contigo no, no puede ser Salimos juntos de estos dislikes Me ha salido un moco, tío ¡Pocionante 3! ¡No, Doki! ¡Se ha desuscrito, Doki! ¡No, nunca! ¡No! ¡Se me levanta! ¡No! ¡Doki! ¡Oh! ¡Me has resucitado, Doki! ¡Increíble! Se que están ahí La descripción de segundos solo Para testear Se que están por aquí Se que están escondidos en sus casas Escúchalos Terminando de vídeo Dislike Hijo de p*** Estoy sintiendo el poder de los campesinos Y el tuyo también Escúchalos como nos animan, Doki Nos dicen Like al vídeo Nos dicen buen vídeo Antes de ver el vídeo Son los que lo comparten siempre en Facebook Son los que lo comparten con sus amigos Están diciendo Soy Zoom Me gustan tus vídeos Por ellos Por vosotros Por la gloria Por España Que eres un legionario de esto raro Vamos bien, es por aquí Vale, ahora tenemos que coger barriles Y llevarlos a la puerta de aquí en delante Para poder destruirla Ok, ok, ok Y se escuchan tuernos de guerra, tío Nos van a rodear, eh Prepárate para que me hace fuerte Me preparo con mi maza El poder De las subs Desde 2013 Me lo da ¡Moré! Usa tu maza Usa tu maza de arriba Y la de abajo Haz dos ¡Mué! 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 ¡Oh, my God! Son muchos, son muchos ¡Mira! No te preocupes Mira como me reviento ¡Aaah! ¡Aaah! No tiene nada que hacer Bien, bien, bien Bueno, hemos acabado con una gran oleada, eh Siguen viniendo, pero A más likes a este vídeo, chicos Más poder tiene mi maza Es la maza que se alimenta No de las muertes Sino de los likes ¡Ja, ja, ja, ja! Y de las almas de los ratas Los veo, los veo ¡Mué! ¡Rata metralleta, rata metralleta, chicos! ¿Dónde? Detrás del muro En el muro hacia la izquierda ¡Qué bueno! ¿De qué hablas? ¡No, no! ¡Ah, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es una rata gigante! ¡Oh, my God! Dale, dale duro, tío ¡Le estoy dando duro! Es el boss ¡Le estoy dando duro! ¡Ah! ¡Toma de c***o! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía, cómo aguanta! Esta rata quiere hacerme un scratch, tío ¡Aguántala mucho más! ¡Toma ya! ¡Muere! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Toma! ¡Yo soy Arturo Perro Freverte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vienes más! ¡Vienes más! ¡No te confíes! ¡No! ¿Qué barriles? Es que no me han tirado de nada ¡Estoy intentándolo! ¡Voy a partir! ¡Voy a partir! ¡Horro! ¡Rotas con antorchas! ¡Oh, oh, oh! ¡Me han pinchado, tío! ¡Me han pinchado! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, vamos! ¡Salgamos de aquí! Ya está Llegaremos al castillo donde está la princesa Lizzie Estamos llegando Jugaremos el próximo vídeo con Lizzie ¡Todo depende de vosotros! ¡Mira estas ahora! ¡Ostras! ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Se lía, eh! ¡Aquí se lía! ¡Se lía fuerte! ¡Madre mía! ¡Estos se crean de legión! ¡Ya está! ¡No tienen nada que hacer! ¡No tienen nada que hacer! Y de hecho me ha cambiado un logro de control de plagas Pega perfectamente con la temática del vídeo ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos controlado esa plaga de hate! ¡Venga, va! ¡Ahora soy muy fuerte! ¡Tú vamos! ¿Qué hay que hacer? ¿Darle a esta puerta? ¡No! No, no, hay que subir por la escalerita Hay que acabar con esos haters No volverán si acabamos con ellos ahora Acabaron los dislikes para todos en esta ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Seremos los héroes del pueblo! ¡No habrán más ratas comentando cosas que hace la gente! Y se escuchan cuernos de guerra también Van a venir, eh En cantidades ingentes Están haciendo un grupo de WhatsApp para reunirse en ataque ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras, que vienen! ¡Están planeando cómo ir en masa! ¡Acosar a los suscriptores! ¡Tenemos que defenderlos! ¡Muele! ¡Están planeando un ataque masivo contra los subs! ¡Ah! ¡Mira ese cómo lo tiro por ahí! ¡Mira cómo lo tiro! ¡Ah! ¿Por qué salió hacia otro lado? Aquí hay una poción, tío Si la quieres coger, eh La he cogido Y a tu madre también ¡Ja, ja, ja! No podía faltar ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, chicos, estamos cerca! ¿Se ve la torre del castillo allí al fondo? ¡Sí! ¡Muerte las ratas! ¡No más ratas! Me voy a echarme una poción de fuerza Y les voy a reventar ¡Mmmmm! ¡Liroy! ¡Sakins! ¡Morip! Cuidado, estás rodeado, tío Por delante, por atrás ¿Qué dices? Voy, te ayudo Por tu izquierda No pasa nada Los he reventado a todos Listo, listo Bueno, ese juego mola, eh Los tienen antorchas Han aprendido a hacer fuego, tío Increíble, no me esperabas a inteligencia ¡Yo tampoco! Pero si solo escriben con cash, como van a hacer fuego, no me lo puedo creer Los únicos que pueden hacer fuego son los subs, pueden hacer fuego en mi corazón Pero vosotros, no sabía que podían hacer fuego Vamos, el carro del partner Cerrado ¡Victoria! Así que bueno, amiguitos míos, si os gustó mucho el vídeo de hoy y queréis que hagamos la siguiente parte Jugando con la princesa Lizzie Pues, dadle un buen like al vídeo para dar poder a mi Banhammer Cuando digo Banhammer parece que digo Iván Y la promoción diréis que te suscribes a mi canal automáticamente ¿Qué ocurre? Te llega un Banhammer a casa Para banear a todo el mundo en la vida real Automático, cada vez que en clase te diga alguien Este ejercicio no se hace así ¡Bumba! Bueno, no digáis a nadie que os he dicho eso, ¿vale? Que lo guardamos como sé que tontos nosotros Pero con el Banhammer llegaráis lejos Si os quedáis suscribiros ya, no os lo podéis perder Y como siempre, hasta mañana Amiguitos míos